Este señor, que se llama Julio Ortúzar Prado, tuvo una idea hace más de 30 años. Crear una institución que formara profesionales con un sello especial de creatividad. Para lograrlo, puso mucho esfuerzo y reunió a académicos y profesionales que se jugaran en este proyecto, que dio origen a la Escuela de Publicidad de Chile, la más importante de su época. Después se sumaron voluntades y el proyecto creció por el afán de profesores y alumnos que ganaban prestigio y valoración en el mercado. Así, lo que fue solo una idea, se convirtió en la Universidad del Pacífico, que cuenta con más de 4.000 alumnos y varias generaciones de egresados, ocupando importantes cargos en las áreas de comunicación, con publicidad, periodismo, relaciones públicas, dirección y producción de eventos, comunicación multimedia, fotografía, música y tecnología. También en el área del diseño, con diseño, diseño gráfico, diseño de vestuario y textiles. En el área de Humanidades y Educación, se imparte la carrera de Psicología con su visión humanista transpersonal, educación general básica, educación física, educación de párvulos, pedagogía en educación media, en historia y ciencias sociales, pedagogía en educación media, en lenguaje y comunicación y trabajo social. Y el área comercial, ingeniería comercial, ingeniería de ejecución en administración de empresas, ingeniería en gestión aeronáutica y contador-auditor. La sede de Las Condes dispone de lo más avanzado en tecnología computacional para el desarrollo multimedial y la animación digital 3D, talleres, un moderno salón auditorium, set de televisión, estudio de grabación y postproducción de sonido y todo lo que se requiere para darle forma a las ideas más creativas y al carácter emprendedor de sus alumnos. En Avenida Lyon, su exclusiva facultad de negocios y marketing, ofrece las carreras del área comercial a un paso del Metro Los Leones. En Concepción, el Pacífico cuenta con una oficina regional en donde se imparten programas de magíster, diplomados y cursos. En Melipilla, donde se encuentra la nueva sede, están las carreras de agronomía, medicina veterinaria, enfermería, pedagogía en educación física, en educación general básica y en educación parvularia, trabajo social, contador público-auditor e ingeniería en ejecución en informática. En el nuevo campus vaquedano, ubicado a dos cuadras de esta estación de metro, se concentran las carreras de educación, trabajo social y contador público y auditor. El Pacífico es la universidad líder para el mundo globalizado porque es la que ofrece la más amplia gama de intercambios y convenios internacionales con universidades e instituciones de América, Europa y Asia. Además, permite a los alumnos optar a un título internacional terminando primer año en España o Italia, en el Instituto Europeo de Design y Superior de Comunicaciones y validarse profesionalmente en la Comunidad Económica Europea. Y si de facilidades para estudiar se trata, esta universidad tiene múltiples créditos, becas y beneficios para sus estudiantes. Como ves, la Universidad del Pacífico nació y creció con ideas innovadoras. Son más de 30 años de trayectoria académica. Está acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación y ya es una de las universidades privadas más importantes de Chile. Gracias por ver el video.